Está por cumplir los 100 partidos en el Tigre y tiene una cantidad de goles impresionantes. Quique, muchas gracias por recibirnos. En la previa de un partido importantísimo, ¿cómo se preparan? ¿Cómo vienen estas horas acá en Buenos Aires pensando en el partido de mañana? Bueno, gracias por la introducción. Buenas tardes. Contento, estamos bien. Venimos de un partido importante en casa que ganamos por Libertadores la presentación con Gremio. La verdad que nos vino muy bien en lo anímico sobre todo. Y bueno, después tuvimos un partido de Liga, también nos fue muy bien. Así que bueno, venimos con todas las ganas para mañana. Vienen muchos partidos muy seguidos. Importantísima la victoria contra Gremio porque te da aire para empezar bien la Copa. Pero ahora en dos días nada más juegan de vuelta por el torneo local y después otra vez Libertadores. ¿Cómo se maneja ese trajín de tantos partidos tan seguidos? Sí, así es. Por ahí, bueno, este partido que después de la Libertad de mañana fue por uno que se cambió por un tema que sucedió con un colega, lamentable. Así que bueno, se dio el club a cambiar. Bueno, son cosas a veces que no están programadas y que hay que resolverlas. Y sí, después también se viene otro de Libertadores. Pero tenemos un gran plantel, somos muchos chicos, así que estamos preparados. Chicos, los escucha el goleador de Strongest, Quique Triberio. Hola, Quique, ¿cómo te va, Rama? Bienvenido a la vuelta. Gracias por atendernos este rato. Y en la previa de un partido que me imagino siempre jugar Copa Libertadores para cualquiera es maravilloso. Y en tu caso es volver al país también. ¿Cómo se siente todo eso? Hola, chicos, Rama, ¿cómo estás? Contento, muy bien, muy lindo regresar al país, ver a veces la familia, los amigos que se pueden acercar a saludarnos. Y obviamente para un evento tan importante que es este torneo. Así que venimos con muchas ansias, con muchas ganas y bueno, tratar de llevar un buen resultado. Te sumo algo más y ya le paso a los chicos. A ver, uno cuando ve los partidos de Strongest en la altura ya sabés que si vas a jugar allá la vas a pasar mal. Esto es así, pase lo que pase. Ahora, da la sensación que este último tiempo muchos equipos, no digo que le encontraron la vuelta, pero, por ahí estoy equivocado con la apreciación, ¿eh? Pero da la sensación que muchos ya le encuentran la vuelta a cómo jugar a la altura. ¿Vos lo sentís de la misma manera? Verá, o sea, hablar de la altura es un tema complicado. O sea, porque nosotros tratamos, nosotros entendemos que la altura no te hace ganar partidos. O sea, nosotros sabemos que te cuesta un poquito, pero lo que hacen el trabajo somos nosotros, los jugadores, el cuerpo técnico. Y a lo mejor sí, los jugadores ya el fútbol va cambiando, va evolucionando, se va trabajando mejor. Le buscan diferentes factores para que te sientas más cómodo, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos comprometidos y sabemos que como locales queremos hacer las cosas muy bien y sacar buenos resultados y no le damos tanta importancia a lo que es la altura.